hola chicas qué tal chicas y chicos bienvenidos nuevamente a este su canal este en esta oportunidad les traigo el hall de velcor de las líneas escas level y saizo me acaba de llegar mi cajita y también podrán ver acá mi premio por constancia por llegar al segundo nivel en la campaña pasada que fue pues la campaña número 10 me llegó el premio pero eso lo estaremos viendo después acompáñenme acá abrir mi cajita y ver qué es lo que pedido felizmente he tenido una venta buena se han unido a mi pedido nuevas clientitas y eso me hace muy feliz no bueno en esta la cajita se ve así pedí del outlet estas bolsitas que estaban 2 2 por 1 las bolsitas me parece que estaba en 5 soles 80 no me acuerdo pero pedí así pedí 4 bolsitas nunca está demás estas bolsitas para poder entregar a los clientes no bueno así como ven en esta oportunidad me solicitaron este desodorante calos que es un desodorante perfumado contiene 50 mililitros que en el catálogo estaba de oferta no estaba a 750 entonces mi cliente me pidió 4 me pidió este calos es por también me solicitó el eros para caballero al igual que el cardigan y uno de mujer que es el fiori no este p este desodorante es aroma floral muy conocido me lo solicitó la cliente y también por por comprar algún producto cualquier producto de catálogo tendréis tenía la la este el beneficio de poder comprar este perfume fiori que en el catálogo salía a 36 90 entonces mi clientita compró estos desodorantes y tuvo esa opción de de adquirir el perfume fiori a 36 90 no entonces aquí está para mi clienta este es un perfume flor al atalcadito de 50 mililitros no es así entonces esto lo solicito mi cliente también me hicieron el favor de pedir este esta base la base hidra smart esto es una base hidratante son los son los nuevos que es y que aprobó este está 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 sacando no con los nuevos diseños nuevos empaques y en el catálogo estaba algo de cuarenta y seis o cuarenta y cuatro noventa no me acuerdo muy bien pero esto venía con un con una oferta entonces mi cliente le gustó mucho esa oferta porque venía con con este con esta máscara de pestañas mega full cool entonces le gustó la promoción y me solicitó estaba hay bases las bases este la base hidra smart ahora son este las bases hidratante o las bases mate no mi cliente me solicitó él la hidratante no y esto viene de esta manera para mi clienta y su bonificación que a las finales de 44 46 soles si le descuentas esta esta máscara de pestañas que está algo de 30 soles 33 soles le sale súper bien su su base no le sale con un buen precio entonces mi clienta lo aprovechó y por eso no solicitó necesitaba una base y como estaba esta oferta pues lo cogió también en la cajita le solicitaron una clienta nueva me solicitó este quería un esfoliante entonces yo se lo recomiendo le recomendé este esfoliante oxigen supreme que es un esfoliante facial renovador este tiene un contenido de cuánto de 100 gramos no es un catálogo estaba algo de 32 90 así entonces esto va para mi clienta que también me solicitó otra cosita me solicitó un perfume creo si una colonia me solicitó una colonia para su pequeñito que es las de las colonias comando force pero el rojito que es el splash es una colonia que bien que trae 120 mililitros y en el catálogo estaba algo de así en el catálogo estaba 18 90 entonces este es para mi clienta también pero me solicitó un labial si me solicitó un labial estudio uno también de los de los del tono nuevo del tono valentine 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 me solicitó ella este creo que es a ver si valentine esto también me solicitó mi clienta le gustó mucho yo hice mucha propaganda en a través de mis estados de whatsapp de mis estados de facebook entonces a la clienta le gustó y me lo solicitó en el catálogo estaba 19 90 y es uno de los de los este labial de estudio look mate son uno de los nuevos entonces este pedido es para mi clienta nueva no también me solicitaron una vecina me solicitó estos dos colores estos dos tonos nuevos también le gustó porque yo cojo yo como les dije hice bastante propaganda sobre los estudios look hice bastante propaganda en él en el whatsapp este me solicitó este color a sangría y también el teri si una mi vecina me solicitó estos dos colores estos dos tonos nuevos también le gustó porque yo cojo del tiktok y del instagram bajo sus vídeos y los colocó en mis estados de whatsapp entonces este ahí se ve se nota bien claro en esos vídeos como es el color las tonalidades en los labios de las chicas muchas cosas ponen muy cosas muchas cosas buenas como para que tú lo puedes compartir en tus estados entonces tus clientes ven en sí la tonalidad entonces a mi cliente le gustó mucho y me solicitó estos dos es el tono sangría y el tono teri y en el catálogo estaba 19.90 esto también va para mi clienta una clienta nueva también me solicitó el mismo tono ajá el mismo tono sangría me solicitó este esto de acá más qué más me solicitó ah no este de acá es la misma clienta que me solicitó el perfume fiori también le gustó este tono entonces su pedido es este ¿no? entonces esto va para mi clienta también me solicitaron una clientita nueva una clientita nueva me solicitó este C de aretes de Saison acá dice a ver dice es el C de arete por 12 se llama Golden Coins ¿no? entonces el no lo puedo abrir pero la imagen la voy a dejar por acá son unos son un C de 12 aretes que en el catálogo estaba 56.90 entonces la chica vio la promoción del Prince y como ya ya solicitó este este C de aretes entonces tenía la oportunidad de de este ¿cómo se llama? de adquirir este este Prince al precio que venía en oferta en oferta en el catálogo ¿no? que era de 19.90 entonces lo solicitó esta es una colonia en Sprite de 30 mililitros que es este un aroma floral dulce me parece no estoy muy segura pero si es muy solicitada ¿no? muy solicitada esta esta colonia es pequeñita viene en cajita y tiene tiene su atomizador entonces el pedido de mi cliente fue de esta manera los aretes y el Prince también me hicieron el favor de pedir este este limpiador Skin First es un facial en gel es una limpiadora facial en gel que te promete efecto detox para todo tipo de cutis esto es este para un un jovencito que tiene alrededor de 14 años se lo recomendé porque no 14 15 años se lo recomendé a mi cliente porque me dice que ay mi hijo tiene bastantes espinillas le sale granitos tiene su su piel su piel un poco mixta ¿no? como la de todos y está en ese proceso hormonal de cambios entonces este ella me me pidió que le aconsejara algo ¿no? entonces yo les le aconseje esto de acá que es es muy bueno bueno en el catálogo sale las chicas que se prueban pero no solamente es para niñas para las chicas las señoritas también es para los jovencitos y para personas pues este menores de 30 años también lo pueden utilizar ¿no? entonces este gel limpiador va para mi clienta este contiene 100 gramos y en el catálogo estaba 20 algo de 22.90 22.90 bueno también me solicitaron ah mi sobrina también hice publicidad de esta máscara de pestaña y aparte este la mega full volumen ¿no? le hice publicidad porque en el catálogo estaba un super precio y estaba con el con el con el empaque nuevo entonces le hice propaganda y mi sobrina le gustó le dije que lo aprovechara porque en el catálogo estaba 24.90 normalmente está algo de 10 soles más ¿no? 33.90 algo así entonces mi sobrina lo aprovechó ¿no? el la máscara de pestaña mega full volumen también me solicitaron acá no sé cómo está creo así una clientita me solicitó este labial que es el HD Velvet HD Velvet en color rojo pasión este labial es un labial satinado ocho veces más intensos ¿no? es un labial de alta definición de color y duración en el catálogo estaba valorizado a 24.90 entonces acá se puede ver el tono de todas maneras le voy a dejar la imagen de todos los productos acá a un costado para que lo puedan ver entonces este mi clienta me solicitó esto ¿no? tiene fecha de vencimiento el 11 de noviembre del 2023 bueno y también ella ella también me solicitó lo que es el delineador plumón EYEPRO que es este un delineador intenso este es en tono en tono negro extremo en el catálogo estaba 20.90 estaba con buen descuento entonces mi clientita la misma de del labial me lo solicitó y esto va para ella lo bueno que esto ya está saliendo con las nuevas presentaciones ¿no? hay productos con nuevas presentaciones así como estos de acá que ya ESICA se ha renovado nuevas presentaciones y creo que las fórmulas también han mejorado y se ve más y se dice que no que es porque se dice PRO porque ya son productos que no tienen nada que envidiar a los a los profesionales ¿no? porque ya te va a quedar un un maquillaje PRO o sea un maquillaje como lo de los profesionales esa es la la temática del de ESICA PRO ¿no? entonces mi clientita me solicitó estos dos maquillajes también una vecina me solicitó este de acá que es este que es es un producto es es un producto de Saison que son los utilizarios de Glows este es un set de limpieza facial con masajeador esto es este a ver si yo voy a si lo puedo abrir ahí está ay 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 no me gusta abrir pero tengo curiosidad también a ver este es el masajeador para lo que es este la zona de las ojeras ahí está es pequeño nomás y viene en su en su bolsito plastificado a ver ahí está viene su este de acá para sacar los los puntos negros los los granitos las espinillas perdón y también viene su cepillito es este es un cepillito bien suavecito bien elástico parece y acá puedes poner tu dedo es como una sandalita que lindo y esto te sirve para limpiar el rostro para esfoliarlo es tan suavecito está rico se siente rico y a ver acá allá este es el este es el masajeador bien pero decía masajeador eléctrico creo no ah creo que sí acá creo que hay que ponerle las pilas ya no lo puedo abrir porque está todo o sí a ver vamos a ver ay no esto sí está está totalmente sellado está totalmente sellado y acá creo que se ponen las pilitas sí 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 acá se ponen las pilitas para poder este que esto vibre y esta parte va pues en las en las ojeras ¿no? esto esto es un producto que lo puedes utilizar con tu cremita si tienes tu cremita de de serum no si tienes tu cremita de contorno de ojos que aplicas la cremita una vez que te hagas toda la limpieza por supuesto ¿no? te aplicas la cremita de contorno de ojos una vez que se absorba lo puedes utilizar este masajeador ¿no? eh también así como salió en bueno yo compartí como les vuelvo a repetir yo comparto en mis estados de de whatsapp jalo jalo videos del jalo los videos del 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 tiktok jalo videos del como se llama del instagram y entonces ahí se se ve a la chica ¿no? a la modelo que está se pone sus sus este mascarillas que es para las mascarillas que es este para las ojeras y luego se aplica el este masajeador ¿no? entonces hay esas formas son de utilizar este masajeador ¿no? con tu cremita para el contorno de los ojos y luego esto o si no también te puedes te puedes este aplicar las las mascarillas para las ojeras y luego una vez que ya pasaron los 10-15 minutos una vez que se absorba este líquido de las mascarillas te puedes hacer el masaje con este utilitario y en el catálogo estaba algo de ¿cuánto estaba? 39.90 me parece 39 y tanto algo así estaba en el catálogo entonces esto va para mi clienta creo que eso es todo me parece que si eso es todo esto yo lo solicité ¿por qué? porque era un una condición para tus bonificaciones entonces lo solicité de la web y estaba a 9.90 es un producto de Lebel que contiene macadamia y carité es muy bueno la otra vez me llegó uno de regalo también y lo utilicé porque yo tengo la condición de tener las manos muy secas y me gustó y me gustó lo malo que viene poquito viene como 50 viene 50 gramos nomás pero es muy buenazo buenazo muy bueno este es un este este es una pulpa ultra hidratante para manos con óleos esenciales dice que es una que promete nutrición e hidratación intensa no entonces por eso yo lo solicité porque ya el mío se me acabó esa fue la condición no y esto es todo que hay en esta cajita acá están todo lo que es folletería me ha venido este como se llama me ha venido el esta muestra de concentré total estos son los sueros faciales antioxidante y antiarruga reduce la profundidad de arrugas con efecto antioxidante desde la primera gota y acá está toda la línea de concentré total que ahora ya se les une las los sueros no bueno y eso es todo chicos y chicas lo que ven acá es ya todo lo que es folletería ahorita se los muestro eso es todo en esta cajita ya no hay más bueno me ha venido el catálogo de escica de la campaña número 13 me parece que hay un nuevo sí nuevo perfume dice con esa sonrisa que todo lo cambia que lo cambia todo perdón mi elección mi expresión es el nuevo nuevo perfume que es de aroma oriental es de alta de concentración muy alta dice adictivas notas de cacao y radiante jazmín de zambac yo elijo decir sí a lo que siento habrá que probar y en la contraportada sale un precio tentación dice es leyenda leyenda con su mini está a un precio de 78.90 y lo que viene siempre también me ha llegado el catálogo de saizo de la campaña 13 que dice ser nosotras mismas mejora todo está muy bonito muy juveniles es este catálogo muy bonito muy colorido muy bonito como siempre acá hay las carteritas las carteras los bolsitos las billeteras todo siempre bonito ¿no? los accesorios está muy bonito acá vienen acá vienen otros utilitarios dice brief skill bueno y en la contraportada vienen unos bolsos que se llaman lira y nori ¿no? en el están con el 35% y el costo vendría a ser a 56.90 también también me llegó el catálogo de level dice línea nocturna cada noche reinicia tu piel está promocionando creo que ella es Carmen Villalobos está promocionando todo lo que es la línea serum ¿no? línea nocturne serum ajá sí es ella y está promocionando la línea y en la contraportada dice mejor precio del año Mont Lebel perfume concentración muy alta y está a 85 soles la cantidad que viene el de acá es 40 mililitros ¿no? es una es un perfume oriental dulce sofisticada y poderosa magnolia blanca y el cálido aceite base del aire también me ha llegado lo que es el Gana que es que es para consultoras ¿sí? me ha llegado este que dice Gana con mi tienda online esto es si vendes ¿no? por la tienda online eh un dice vende 300 entre mínimo tres clientes y llévate una de las de estas bonificaciones bueno también me ha llegado esto de acá que dice sea una socia empresaria ya esto es para 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 nosotras ¿no? también dice festival Gana con Éxica incrementa tus ganancias por la compra de 250 o 400 dice puedes elegir uno de estos tres packs pero te va a costar creo podrás ganar ah no creo que te va a costar de todas maneras sería bueno que sea gratis ¿no? ah y acá lo mismo la misma temática eh ¿qué dice acá? ah esto es esto es te asegura tu ganancia eh acá salen unos packs no un perfume más los jabones bolsos pero como siempre le digo hay que tener suerte porque no se confíe mucho porque a veces no hay sale agotado y después estás como loquita ahí buscando qué rellenar para tu tu pedido y bueno y eso es todo no me ha no me ha llegado este en esta vez la guía ¿no? pero creo que seguimos con la campaña 12 por 360 el pica todo ¿no? y el si haces 1200 te llevas el pica todo las las sábanas este eh piel de durazno y otra cubrecama me parece bueno acá les muestro mi mi premio de la campaña pasada de la campaña 10 llegué al segundo nivel y así me llegó en esta bolsita y esto viene así recubierta qué bonito está muy bonito me ha gustado tiene buen tamaño buena altura ¿no? es de la marca Olinstein es una cacerola dice entonces chicos y eso fue todo mi pedido espero que les haya gustado y si es así pues comenten ahí abajito suscríbanse ya nos estamos viendo en la siguiente en la siguiente en el siguiente video ya muy pronto viene el de y bueno también ya me estará llegando estos días bueno chicos bye cuídense un abrazo bendiciones un abrazo